Este año retomamos la iniciativa que en su día nuestra psicóloga, Ana María López Obrinche, tuvo la feliz idea de hacer que la asociación es una escuela de buena atención, que esta es la segunda edición. Yo voy a hablar muy poco para que ella, pues técnicamente, vaya poniendo y exponiendo, digamos, con el programa. Para la asociación es muy importante que la asociación de verdades tempranas se haga con esta iniciativa. De una manera u otra, pues estaremos siempre en pro para que la ciudadanía en general tenga una visión real de lo que es tener buenas costumbres. En definitiva, es una escuela de salud y de buenas costumbres para que los niños y niñas tengan un hábitat saludable. Y sin más, bueno, pues yo dejo a Ana para que ella nos dé la oportunidad. Bueno, la escuela de buenas costumbres de este año va a girar en torno a lo que son, lo que consideramos una de las herramientas básicas fundamentales en el desarrollo psicológico y evolutivo de una persona. Vamos a empezar trabajando la autoestima y el autoconocimiento para después seguir trabajando las habilidades sociales, concretamente la expresión de sentimientos. Y vamos a cerrar este año la escuela de buenas costumbres con una sesión de educación sexual basada principalmente en la sexualidad relacionada con la afectividad. Entonces, el grupo está formado por 12 personas, entre niños y niñas. Y, bueno, son hijos de enfermos y de enfermas alcohólicas de la asociación y también de voluntarios y de amigos cercanos a la asociación. Vamos a tener cuatro sesiones de una hora y media cada una de ellas. Empezamos hoy, día 16 de julio, continuaríamos el 23, el día 30 de julio y el 6 de agosto, que será la clausura. La clausura la realizaremos en el aula número 2 del Polideportivo de San José porque va a ser una sesión mixta entre los alumnos que acuden a la escuela junto con sus padres. Los chicos y las chicas en esa sesión lo que van a hacer va a ser ayudarme a explicarles a los padres y a las madres que asistan un resumen de los contenidos que hemos estado dando a lo largo de estas sesiones en la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!